Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo una porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien nos recuerda cuán grande es su amor hacia nosotros y nos incita a alabarle porque es bueno. Te invito a que me acompañes a leer en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, y dice la palabra del Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. El amor del Señor habita en nosotros. El amor del Señor no tiene comparación. Quizás te estás sintiendo en estos días o en este momento que pareces de amor, que falta de ánimo. Yo quiero decirte que el Señor te ama, que el Señor está contigo y nos incita a que lo alabemos no importando en la situación que te encuentres, en la tristeza, en la alegría, en el llanto, en el dolor, en la enfermedad, que lo alabemos porque Él es bueno y su amor perdura para siempre. La pregunta, si el Señor te ama, ha sido contestada desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de tu nacer. El Señor demostró su amor por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario con su propia sangre. Nos dio salvación y vida eterna. Hay momentos que como humano te sentirás que no tienes ganas de adorarle, de alabarle al Señor, pero el Señor te dice que lo alabe porque Él ha sido bueno. Me recuerda una anécdota de un niño que le pregunta a su mamá, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Podría quedarme yo en casa hoy? Y la madre bien sabia le responde y le dice, sí, hijo, hay momentos que sentimos que no tenemos deseos de ir a la iglesia. Sentimos deseos que no tenemos ganas de alabar al Señor. El niño entiende esa respuesta equivocada, dice, pues entonces, mamá, me puedo quedar hoy en casa. Y su mamá le responde sabiamente, no, hoy irás a la iglesia, pero sin ganas. El Señor te incita que lo alabes cada día. No te dice cuándo, cómo ni dónde, de día, de noche, de madrugada. Te dice que lo alabes porque Él ha sido bueno. No importa tu estado de ánimo, no importa por lo que estés pasando hoy en día. Alaba al Señor para que el Señor se manifieste en ti y recibas la paz que tanto estás buscando. La paz que proviene solamente del Señor, tu Dios, mi Dios, porque su amor perdurará para siempre en ti y en mí. Hoy te invito a que me acompañes a orar y que sea el Señor el que redargulla tu vida y te dé tanta paz que es la que tanto deseamos. Señor, Señor, nos levantamos delante de ti humillados porque creemos, Señor, en ti y entendemos que nuestras fuerzas, nuestras provisiones vienen solamente de ti. Te damos gracias, Señor, por tu amor y te alabamos, Señor, porque eres tú digno de toda alabanza. Sé tú dándome dirección a mi vida. Si en algún momento, Señor, me equivoco. Si en algún momento, Señor, pierdo el rumbo, quiero que me hables. Quiero que me hagas entender cuál es el camino correcto a seguir. Y que de tu mano me lleves, Señor, y me muestres el camino y que yo pueda entender que, Señor, sin tu amor sería imposible vivir. Gracias, Señor. Te amamos por tu sacrificio. Te amamos por lo bueno que ha sido con nosotros. Y te alabaremos sin cesar de ahora y para siempre. Amén y amén. Te habló tu hermano Emanuel. Dios te bendiga.